El próximo 23 de febrero a las 7 de la tarde en el Museo José Luis Samper tendrá lugar la inauguración de la exposición Artistas, Amigos y Contemporáneos de José Luis Samper. Una muestra donde se exhiben obras de artistas, la mayoría de ellos castellano-manchegos, cuyo reconocimiento ha traspasado nuestras fronteras. A pocas horas de la inauguración, el director del museo última los preparativos. Dando los últimos retoques que son ya, bueno, pues alguna cartela que hay que modificar. Y esperando a que venga la gente, con mucha ilusión, ya he podido comprobar lo que aquí se expone, la calidad ya no de las obras sino de los artistas que mostramos. Y la verdad es que la gente se está interesando mucho. Lo hemos anunciado con muy poco tiempo porque queríamos que fuese una sorpresa y que fuese todo de golpe. Se trata de la colección de la familia Samper que por primera vez va a ser expuesta al público y donde encontramos obras de artistas de la talla de Antonio López, Benjamín Palencia, Gregorio Prieto, López Torres, Balbuena, Canogar, Exojo, López Villaseñor, Agustín Úbeda, Marcelo Grande, Vela Siller y Herreros, entre otros. Y que se podrán contemplar en el Museo José Luis Samper desde el jueves 23 y permanecerá abierta hasta final del verano. Las visitas se pueden concertar, aunque el museo tiene un horario abierto los fines de semana. Luego abrimos los sábados y los domingos de dos a dos. Y luego si alguna persona quiere venir a visitarla, bueno, pues solo tiene que contactar con nosotros a través de la página o del Facebook. Incluso, bueno, asociaciones que solían venir antes de la pandemia, queremos recuperar todas esas visitas o presentaciones de libros. El Ateneo, por ejemplo, va a venir dentro de un mes. Bueno, queremos recuperar la actividad que se había perdido con la pandemia. Un total de 40 artistas cuyas obras serán la primera vez que se puedan ver en un mismo espacio, el Museo José Luis Samper, que intenta recuperar la normalidad perdida tras la pandemia. Solían venir antes de la pandemia. Es que fue una faena para nosotros, porque cuando venía más gente, cuando venían más asociaciones, cuando venían más grupos, fue cuando vino la pandemia. Y claro, ahora se empieza a recerir otra vez. Y los inicios son complicados. Entonces queríamos hacer una exposición fuerte. Los colegios venían bastantes. Asociaciones de colos y danzas, Ateneo, Conservatorio, le decían aquí unas pruebas de música, que venían los padres, los familiares. Entonces fue una pena, nos fastidió bastante. Y bueno, pues empezamos de cero, pero con muchas ganas e ilusión. El museo cuenta con una exposición permanente de la obra pictórica de José Luis Samper, colgada de una original manera que permite la contemplación de la extensa obra del pintor alcazareño, cediendo sus paredes para exposiciones puntuales como la que podemos ver a partir del jueves. Gracias. Gracias.